Hoy queremos reconocer tu esfuerzo, emprendedores que nunca se rendieron y que este 2022 están listos para todo. Y por supuesto, ahí estaremos nosotros, emprendedor, para lograr que tu marca siga creciendo. No te pierdas los premios, emprendedor, ponte las pilas. Un programa especial donde reconoceremos tu arduo trabajo y tu crecimiento. ¡Levántate, peruano! ¡Juntos podemos seguir adelante con una sola idea! ¡Reactivar el Perú! Emprendedor, ponte las pilas. Sábados y domingos a la una de la tarde, por América.